Bien, bueno, aquí estamos. Gracias por poder recibir este llamado y que nos puedas contar, en primer lugar, que nos cuentes quién sos, qué hacés y cuánto tiempo haces que vivís en Estados Unidos, en qué lugar. Mira, recibí en febrero de la Universidad Católica y, bueno, como par dueño de vida, vamos a irme a Estados Unidos y buscar acá trabajo en mi área, estar con un tiempo, hacer experiencia y después volverme. Perfecto. ¿Cómo estás viviendo esta situación que toca hoy el COVID-19 a nivel mundial? Mira, nosotros, por lo menos acá en Estados Unidos, estamos por estados. Yo estoy en el estado de Florida ahora, en Roderick, en la ciudad. Y acá, particularmente, no se ha decretado cuarentena obligada. Sí, lo estamos haciendo y lo estamos cumpliendo a rasca tabla. Por una cuestión de gente, directamente, no hace por salir. Acá está todo cerrado, restaurantes están cerrados, supermercados abiertos, pero, digamos, va la gente, compra rápido y se va. Shopping cerrados, supermercados, entonces, directamente, no sale. Por más de que no sea obligatoria, no está yendo a trabajar ni nada. Es decir, como que la misma gente, pese a que no hay una cuarentena obligatoria, va tomando conciencia de la situación y, por eso, de alguna manera, se está cuidando y se va quedando en su hogar. ¿Así es? Exactamente. Por lo menos, es así. Hay otros de muchos de los ciudadanos y ya no pueden salir con nada. Por ejemplo, en Nueva York y California. Claro. A nosotros nos llega, desde Estados Unidos, una situación, por lo menos la pintan como muy complicada. Ustedes que están allí, en Estados Unidos, en tu caso, en Florida, ¿qué dicen los medios? ¿Cómo va esta situación? ¿Cada día hay más enfermos? Mira, sí, la verdad que la cantidad de enfermos cada vez también. Yo, mucho más, sobre todo acá en Florida, el problema era que los chicos, los adolescentes, están en Spring Break, que se llama, que es la, tuvieron su semana de vacaciones y la mayoría se viene acá abajo, a la playa, a vacacionar. Entonces, la primera semana que yo llegué, estaba llena de chicos. Y los medios de casa tomaron conciencia, así que cerraron las playas, cerraron todo. Ahora acá no se han hecho nada más que eso, digamos. Y, bueno, es que trampa, digamos, un programa de dinero para las familias que están trabajando. ¿Tu caso personal, estás, bueno, estás haciendo cuarentena o estás saliendo porque tenés que ir a trabajar, a cursar? ¿Cómo es? Estoy encerrada, ya se van a cumplir dos semanas. Así que estoy acá y no he salido, de hecho estoy tratando de salir una vez por semana nomás, a buscar comida y volver. No estamos saliendo para nada. Una vez que pase todo esto, ¿pensás a volver, obviamente, a Argentina y a Córdoba, Delfina? Mira, la idea es quedarme un tiempo más, si veo que la cosa no va tan mal, y me puedo seguir quedando. Y si no, sí, tuve que cambiar mi vuelo y hacer unas modificaciones para que quede abierto por las dudas, que me quiera volver antes, digamos, así que... Delfina, seguramente te llega a través del contacto con tu familia y seguramente redes sociales, lo que está pasando en Argentina y, bueno, y esta cuarentena obligatoria. ¿Cuál es tu opinión al respecto, bueno, desde lo que es la distancia, ¿no? Estar en Estados Unidos y las noticias que llegan de Argentina. Mira, yo me preocupé bastante por mi familia, sobre todo porque yo vivo en una familia de médicos y nunca estaban, no estaban preocupados, estaban ocupados del tema y ya estos últimos tiempos ya han estado preocupados también y la situación, me dijeron que era bastante complicada en Argentina. Sin embargo, yo desde la distancia lo que veo es que en Argentina se ha tomado un poco más de conciencia y la gente se metió en sus casas. Acá, sobre todo, como te digo, por Estados, hay Estados como California que están muy complicados y sin embargo hay gente que todavía no entiende. Claro, y además el propio gobierno Trump que no quiere, bueno, de alguna manera perder lo que es la posibilidad de trabajo, ¿no? En las empresas, según lo que... Exactamente. O sea, le da una prioridad, como quien dice, al trabajo, al comercial y no quizás tanto a la vida. Aquí en Argentina se apostó, según los dichos del gobierno, el propio presidente, por la vida y lo económico debe esperar, no así en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, esa es la verdad toda una discusión acá y por el momento no ha establecido cuarentena obligatoria para todos los Estados. Bien, vos estás bien. Delfina, ¿tenés algún conocido, algún amigo así que esté con algún problema? Mira, no tengo a nadie conocido, por suerte, que tenga, que haya tenido ni que tenga y yo tampoco demostré ningún síntoma. Yo me quedé básicamente porque, bueno, estuve en aeropuerto y es un poco de contagio muy grande, así que, bueno, decidí quedarme en cuarentena estricta. Bien, te agradezco el contacto. Seguramente esto va a cambiar. No hay quien diga cuánto tiempo va a pasar porque en el mundo cada día son más los contagiados. Complicado en España, también en Italia, bueno, en distintos lugares que van apareciendo contagiados. Delfina, bueno, a la distancia, te mandamos un abrazo. Gracias por este contacto y que nos pueda contar un poco lo que se vive allí en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.